Pero muy bien, entonces, vamos a presentar en este momento Mike Capriglione, lindo apellido que tiene. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. ¿Se escucha? Sí. Sí, perfecto. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti. ¿Se me congeló, se me congeló, Vic? ¡Ah! Eh, Vic, 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 Vic. Bueno, ¿cómo te está tratando la cuarentena? En una buena cara se congeló igual, porque a veces yo me suelo congelar como... Te convocábamos por la semana del parto respetado. ¿Vos de qué manera intervenís en esto del parto respetado? ¿Cuál sería tu rol? Bueno, yo soy dula. Las dulas acompañamos a las familias en las gestaciones y nacimientos y otros procesos. Algunas dulas también. Yo particularmente en las gestaciones, nacimientos y puerperios. Quizás la clave justamente para hacer un parto respetado es no intervenir. Digo, es algo como lo que se cuestiona mucho del sistema médico hegemónico es la sobreintervención. Entonces, lo que hacemos las dulas es acompañar y ser testigos, ¿no? Y ser una compañía silenciosa y amorosa y ser contención más que intervención. No es que nosotras garantizamos nada, no es que nosotras que vamos a garantizar a una persona que viene a buscarnos para que la acompañemos durante la gestación, que va a tener un parto como ella quiere, porque no depende de nosotras. Pero lo que sí hacemos las dulas es escuchar a esas familias, a esa persona gestante que está necesitando justamente un espacio de escucha, de contención, de información y eso. Como acompañar esos deseos, esas experiencias subjetivas que no es una estadística, un porcentaje o, bueno, son personas con nombre y apellido. En los últimos tiempos, porque todo lo que tiene que ver con la medicina es invasiva en general, así que el heparazo forma parte también de, o sea, todo lo que son controles. Pero en los últimos tiempos, cuando salió la ley de, que acá se la conoce como la ley de muerte respetada, que en realidad esa ley abarca muchas otras cosas, entre esos el derecho a que vos te digan cuál es tu diagnóstico y qué posibilidades hay de que te atiendan y demás, también en paralelo hubo mucho por esta cuestión del parto respetado, que en realidad es también que vos decidas qué es lo que querés hacer durante tu embarazo, cómo querés que te atiendan. ¿Eso ha mejorado la atención? O sea, ¿ustedes vieron que se fue corrigiendo algunas cosas o sigues siendo terriblemente agresivo? Más allá de la medicina, había también mucho maltrato por parte del personal en general, hacia las personas gestantes, ¿no? No te quejes si te duele, ¿viste? O no decirte qué es lo que va a pasar. A mí, por ejemplo, nunca me dijeron que cuando me recuperara de la anestesia me hicieron una cesárea y yo no sabía que temblabas como loca. O sea... No, tiene un montón de contraindicaciones o de cuestiones adversas, la anestesia que nadie te dice. Que nadie te avisa. No, no, nadie te avisa. Y de hecho, bueno, en una cesárea, por supuesto, es necesaria la anestesia, pero en los partos donde se usa anestesia tampoco se dicen los riesgos que trae usar la anestesia. Claro. Y después, como te sorprende, no importa, en cuestiones que no voy a profundizar porque no soy anestesista, pero que estaría bueno que los anestesistas nos juntaran o los obstetras. Bueno, está bien, podés ponerte la peridural si tenés acceso, pero mirá que también te puede pasar esto, ¿no? Como cuando siempre ponen el foco, mirá que si tenés un parto te podés morir vos y tu bebé, porque te lo dicen así. Claro. O sea, si esperás hasta la semana 40 te podés morir vos o tu bebé, porque lo dicen así. Sí. Cuando ellos intervienen, no te dicen los riesgos de las intervenciones que te hacen. Claro. Entonces, bueno, parece que, ahora respondiendo a tu pregunta, que el parto respetado es como parir en el agua o en tu casa, ¿no? Como, en realidad, el parto respetado es que respeten tus deseos y tus necesidades. Hay quienes desean una cesárea programada, que como siempre digo, no es que esté mal, pero probablemente le falte mucha información a la persona que decide programar una cesárea, porque, por ejemplo, muchas experiencias son no quiero sentir dolor, entonces quiero una cesárea. Bueno, después tenés lo que contabas vos recién. Como entonces te falta información a veces para decidirlo, ¿no? Pero si lo decidís con información, está perfecto y está perfecto que te acompañen en ese deseo y en esa necesidad que por X razón vos necesitás eso, digamos. En esto que yo les decía antes, de que no somos estadísticas, sino que somos personas, y que nos atraviesan, no solamente le ponemos el cuerpo literalmente a la gestación y al parto, porque lo tenemos que poner, también ponemos nuestras emociones y nuestra psiquis en juego y en una experiencia que nos transforma, nos atraviesa en la vida, y bueno, y a veces podemos atravesar o transitar ciertas experiencias, digo, el parto, por ejemplo, y a veces necesitamos de otra experiencia que nos haga necesaria para poder pasar esa situación por X motivo. Y esto se fue modificando, ¿ustedes notan que hay como que hay más amplitud o más oreja o más atención desde el lado que te tiene que atender para, o sigues, o no hay modificación y la tenés que pelear constantemente de, no, mirá, respétame esto. Mirá, hay muchas cuestiones, muchos factores. Primero que la pandemia recrudeció la violencia obstétrica y el no respeto como que se acrecentó muchísimo más con la excusa de la cuarentena y el no poder haber muchas personas, ¿no? Y bueno, eso empeoró muchísimo. La tasa de cesáreas aumentó, de inducciones aumentó. No tengo ahora yo los datos acá así oficiales, pero esto es real, no es algo que me parece a mí con los acompañamientos que hago. Y después que hay equipos que se van actualizando respecto de la fisiología, ¿no? Porque es una cuestión natural estar y parir. Lo que pasa es que después el propio, nada, se empieza a circular la información de quién te acompaña más respetuosamente y esa persona está sobrepasada de pacientes, de personas que acompaña, de familias, y termina no pudiendo cumplir, digo, es su trabajo, ¿no? De todos modos, más allá de que para nosotros sea el momento más importante de nuestras vidas, esa persona está trabajando y no puede atender con una calidad humana intachable, sin equivocarse, pudiendo contener a 50 personas por día en un consultorio. Entonces es difícil, no podría responder lo lineal eso, porque la verdad es que hay equipos que sí, que se actualizan, que acompañan, que intentan, pero no llegan, porque hay tanto del otro lado, hay tanto más, que no pueden hacerse cargo de acompañar respetuosamente a todo el mundo, y lamentablemente no es, digo, hay violencias muy obscenas, muy evidentes, pero hay otras que son muy sutiles, y no son tan fáciles de ver, entonces muchas personas piensan que porque un obstetra te habla con una sonrisa en la cara, no te está violentando. Digo, hay instagramers, ¿no? Como en Instagram hay obstetras que ponen unas caras hermosas, y tienen un 95% de tasa de cesárea, pero te pone una musiquita hermosa en el quirófano, y te habla con una sonrisa así, pero te está haciendo una cirugía mayor innecesaria. Así que, no sé si en el último tiempo mejor, yo creo que no. Bueno, a mí, sinceramente, el concepto de Dula, perdón, se cortó justo cuando estaba entrando, se cortó, no sé qué pasó ahí, pero me llamó mucho la atención esto, sinceramente yo no lo sabía, y a partir de ahí dije, ah, bueno, a ver qué es, porque no tenía ni idea. Después te das cuenta que incluso, no sé, aparecen en jeroglíficos, en dibujos ancestrales, ves que hay una persona que está acompañando muchas veces los embarazos, ¿no? Acompañando. O la gestación. Claro. Y, nada, y este proceso hoy, digo, este acompañamiento que vos hacés, ¿es tan común? ¿Soy yo que no lo sabía nada más? ¿Es habitual? ¿Pasa en todos lados? ¿Cómo es esta experiencia? No, no, no sos vos solo. Hay un, digo, yo tengo una hija de tres años y medio, y cuando estaba embarazada no tuve una Dula, y no, sabía que existían, pero no sabía muy bien qué hacían, como que sabía, porque en el hospital de Morón había Dulas voluntarias, y yo lo había escuchado, pero tampoco me interioricé, digo, como que quien no quiere, no lo hace. En general las personas que nos buscan, a las Dulas, son personas que están más informadas, y que tienen un recorrido hecho dentro de esto de buscar un nacimiento respetuoso para sus hijes, porque nosotras, como no tenemos un título oficial y el sistema médico hegemónico no nos reconoce como agentes de la salud, aunque nos consideremos como tal, no estamos adentro de las instituciones, trabajamos para y con las familias que nos contratan particularmente, lamentablemente, lo cual se hace un poco elitista en nuestro trabajo, ¿no? Porque no todo el mundo puede pagar. O hacerse la pregunta de si quiere estar con una Dula, imagínense, digo, hay necesidades insatisfechas anteriores a eso, entonces, bueno, no es posible. Pero bueno, quienes nos llegan a buscar, bueno, digo, ya saben, ¿no? Como, bueno, por algún lado se enteraron escuchando relatos o buscando información, ¿qué puedo hacer para tener un parto respetado? Quizás no lo habían hecho hasta el momento que empezaron a gestar. Pero sí, no es que es muy conocido el rol. Acá en Buenos Aires, en el Hospital de Morón, hay Dulas voluntarias, yo estuve ahí como Dula voluntaria, y en un hospital privado, en Pilar, hay Dulas dentro del staff del hospital, en un programa que también se paga aparte, digamos, como que siempre, bueno, vamos al mismo lugar. Pero después, bueno, la verdad que trabajamos por nuestra cuenta, hacemos red entre nosotras y todo, pero bueno, no sé si estamos en todos lados, hay provincias en las que hay más, otras en las que hay menos, hay provincias en las que la violencia obstétrica es muchísimo más cruda todavía, entonces por más que haya una Dula que te digan qué amoroso que es todo, después vas a chocar la cabeza contra la pared en el momento del parto porque es muy cruda la violencia obstétrica. No es nuestra culpa, por supuesto, pero bueno, tampoco. No están agrupadas, no están agrupados en un ONG, asociación, o algo así, que las agrupe a todas, o como... A todas no, las Dulas del hospital de Morón es la Asociación Civil de Dulas Comunitarias, pero bueno, están ahí a don Orem, ¿no? Estamos como de testigos de, no somos parte de, creo que ahora lo están cambiando bastante las chicas, la verdad que están haciendo un trabajo bastante interesante. Después hay una red argentina de Dulas, pero que no es una ONG y es porque se escribió un código de ética de las Dulas, digamos, para que, también, viste cuando empezamos que yo te dije está bueno no intervenir, pero bueno, a veces nos podemos mandar macanas grandes, aunque no vamos a, nosotras no somos, no nos ocupamos de la parte clínica de la ajustación ni en el parto, no vamos a hacer un tacto a una persona en el trabajo de parto, digo, esa macana en teoría no debería mandársela a ninguna Dula, pero bueno, hay cuestiones que está bien tener un encuadre y ese encuadre existe y hace unos años se juntó la red argentina de Dulas, pero no es más que adherir al código de ética, digamos, no hay una, hay muchas agrupaciones de Dulas, está buenísimo porque hay muchas redes de Dulas, pero no hay una y bueno, ahí como estamos a medio camino, supongo, no sé si medio, pero ahí vamos. Me pongo en el rol de padre, entonces, y digo, bueno, ¿cómo sé que la Dula me va a acompañar correctamente, me acompaña todo el proceso, va en partes, ¿qué me tengo que fijar para saber, para poder confiar en esta persona que me va a acompañar nada más ni nada menos que en la gestación, en el parto de mi hija? Y para mí hay una cuestión, o lo que yo siempre le digo a las familias es tengamos un encuentro y fíjense cómo se sienten conmigo, porque a mí me puede haber recomendado un montón de gente como qué buena Dula, entre comillas, ¿no? Pero si vos no, yo te digo algo y no te cierra, si no te sientas, como que esa cuestión de química, ¿no? De empatía que tiene que fluir, después tenemos que armar un vínculo, tenemos que conocer para que cuando yo esté en el momento del trabajo de parto con vos, no sea una interferencia sino un acompañamiento. Y eso solo se logra armando un vínculo de confianza, de querernos, básicamente, o sea, por más que sea mi trabajo, yo siempre digo, mi corazón se va agrandando con cada familia que acompaño porque les quiero, no lo puedo evitar porque los voy conociendo y les voy queriendo, es inevitable, es un trabajo que es así, pero bueno, digo, me ha pasado que la mayoría de las veces me siguieron convocando para seguir trabajando juntos si hubo alguna vez que no, que quedó en el primer encuentro, quizás no dije nada grave o quizás sí, quizás no fluyó, nos tenemos que sentir cómodos, porque si no voy a hacer una interferencia, si yo voy a inhibir a la persona en el momento del parto, no tengo que estar ahí, que eso pasa en el sistema médico hegemónico y por eso hay tantas intervenciones innecesarias y todo esto, las dudas justamente queremos evitar eso, alguna vez nos equivocaremos seguramente por más personas, pero bueno, o sea, el acompañamiento es uno a uno, entonces hacemos mucho hincapié en ese vínculo que se arma con la familia, con la persona gestante y si esa persona quiere estar acompañada con todas las personas con las que está acompañada, nosotros acompañamos a la familia si ella lo quiere. ¿Y te buscan personas que piensan tener su hije en un hospital o en una clínica determinada, pero quiere estar acompañada por una dula? Sí. Sí, sí, ahora en contexto pandemia acompañamos el trabajo de parto en casa hasta que se van a la institución, si la persona va acompañada de pareja o familiar no podemos entrar con ella, antes yo capaz que entraba a la institución me quedaba en la sala de preparto o en la habitación en función de qué institución fuera hasta que nacía el bebé, pero ahora no puedo, entonces hasta que se van o en la puerta a la clínica les dejo y me vuelvo, me ha pasado el año pasado en la cuarentena acompañar a una madre soltera por elección y entrar con ella como su acompañante, digamos, yo era la acompañante, pero si no es así, en general la verdad que me ha tocado acompañar sobre todo parejas, siempre entran acompañadas de sus parejas vale la redundancia y bueno, yo llevo hasta ahí y después les veo cuando vuelven a su casa a conocer Yo te iba a preguntar eso, si buscaban las dudas más lo mal llamado madre soltera porque en realidad nada, la persona que va a parir o si eran parejas, viste, pero me dijiste que... muchas veces a mí me gusta cuando está la pareja por ejemplo, digo, pienso en ejemplos concretos, a mí me gusta acompañar a la pareja para que pueda sostener a su compañera en el momento del trabajo de parto que seguramente va a ser más lindo que la sostenga su pareja que yo que por más vínculo que armemos no soy su pareja digamos claro, entonces me gusta mucho eso poder sostener también a esa persona para que pueda estar conteniendo a su compañera digo, porque siempre han sido parejas Hay un como un mito así urbano me acuerdo la época en que Juanita Viale iba a tener fue una de las famosas que primero se supo esto que pretendía tener su hijo decían las noticias en la casa con una partera una dula y en realidad no, ella no pretendía tenerlo en la casa sino que estaba siendo acompañada por una dula que en ese momento no se sabía lo que era y se veía así como una cosa muy muy de secta muy de paridad con todo el dolor que puedas parir esto ha avanzado mucho porque vos decís que acompañás a parejas que deciden tenerlo en un hospital o en una clínica pero te deben buscar más personas que deciden tenerlo de una manera donde el sistema no se meta tanto donde el sistema acompañe insisto en esto lo que buscan es que les respeten que parece una obviedad pero no sucede y por eso la semana mundial del parto respetado lamentablemente tenemos que tener una ley que no se cumple y una semana que tampoco sirve demasiado porque se siguen vulnerando derechos pero es por eso porque la violencia obstétrica es simulidad corriente a ver también acompañamos partos en casa ahí acompañamos todo el proceso de todos modos digo acompañamos como dulas no somos parteras somos dulas en general cuando nos convocan para parir en casa convocan a un equipo de parteres y a nosotras como dulas también y cada uno tiene su rol bien marcado y bien distinto así que no es lo mismo y también podemos no me ha tocado aún encantaría acompañar partos en casa pero tranquilamente estoy más que a favor del parto de que cada uno pueda parir donde y con quien y como quiera de eso estoy a favor y que hay personal muy capacitado digo el embarazo y el nacimiento son eventos fisiológicos y saludables en la mayoría de las veces algunas veces hace falta la acción de intervención médica para resolver situaciones que se desvían de la salud pero no son la mayoría aunque nos hagan creer que sí estén todo el tiempo buscando las patologías en el embarazo y en el parto entonces para un embarazo saludable y un parto saludable te podés tranquilamente podés ser asistida por parteres y tu nacimiento puede ser hermoso y amoroso respetuoso que igual porque sea en casa también puede haber violencia obstétrica en casa no es que en casa es todo color de rosa no sufrís todo es divino y fantástico lo importante es eso encontrarse con el propio deseo y quien acompaña ese propio deseo dentro del sistema médico hegemónico es difícil por lo que ya hablamos antes por la violencia cotidiana y por quien no quiere ejercerla está sobrepasado y entonces sin querer se va pifiando cada vez más ya estamos cerrando lo último que a mí me parece yo esto siempre lo digo yo fui papá muy jovencito entonces había un montón de cosas que no sabía y en definitiva bueno estaba acompañado por mi familia por la familia de la mamá de mi hijo entonces bueno es como que muchas cosas ya digamos se entendía te explicaban y te decían pero a mí me parece que es muy importante porque hay un montón de cosas que no sabés que uno no sabe entonces me parece que el acompañamiento muchas veces es necesario capaz que hay gente que no que siente que no es necesario y está perfecto pero me parece también que está bueno ante la inseguridad la contención por ahí qué sé yo yo trabajaba todo el día de lunes a sábado 12 horas por día ¿entendés? y digo y ante eso por ahí se queda sola por ahí no está bien por ahí yo no tengo la capacidad de comprender lo que está sucediendo en todo eso ¿entendés? entonces ahí creo que que todo esto de alguna manera es muy importante o yo por lo menos lo veo importante no sé si coincidís sí, sí la información es fundamental lo que pasa es que no es como todo los procesos son multicausales solo con información no te garantizas nada pero cuánto más importante es tener la información entonces en función de esa información que tenés buscar el mejor camino para llegar a donde vos querés llegar que no es que el parto sea como vos querés que sea porque no lo podés controlar y está buenísimo que así sea aunque nos cueste a quienes nos gusta tener el control de las cosas pero sí bueno encontrar el camino amoroso y respetuoso porque la verdad es que vamos a nacer una sola vez vamos a parir a ese de ser una sola vez y lo mejor que nos puede pasar a ambos y a ambas es que sea en el marco de respeto y amor aunque no sea como nosotros queríamos para los acompañantes sí sí perdón respondiendo a tu pregunta seas varón o seas mujer como acompañante no te está pasando a vos por ende a veces en lo que acabas de decir en lo cotidiano la vorágine cotidiana del día la vida el trabajo las preocupaciones es difícil poder empatizar la persona que está gestando está gestando las 24 horas 24 o 7 los 10 meses gestación entonces es difícil empatizar todo el tiempo con eso y a veces un tercero digo la dula una tercera que venga a descomprimir esas como a dar un espacio de paremos acá charlemos hagamos alguna actividad que nos conecte un ratito que podamos hablar de lo que nos pasa parece una pavada y que lo podríamos hacer sin la ayuda de la dula sí podríamos no somos imprescindibles las dulas pero a veces traemos como ese orden que necesitan las familias y ese espacio concreto de decir bueno estas dos horas en este día vamos a hacer esto y nos vamos a dedicar a esto y a darle rienda suelta a lo que sentimos a encontrarnos con ese propio deseo a ver qué nos imaginamos cómo queremos habilitar los miedos porque también aparecen un montón de miedos que a veces parecen malas palabras y entonces no queremos nombrarlos por si se aparecen entonces bueno nada eso hacemos es como ser facilitar vehículo para lo que ya son las familias no es que vamos a traerles revelarles una verdad ni nada de todo eso que ya venimos diciendo acá están están haciendo una pregunta no están haciendo una pregunta me parece que es importante preguntan si en la actualidad se puede elegir parir en la casa y la misma Victoria también pregunta si en caso de parir en la casa después deben ser hospitalizados madre y bebé y se capaz es una pregunta obvia pero bueno ninguna pregunta es obvia si uno tiene no obvio gracias por preguntar y me encantan las preguntas obvias porque como no son obvias a veces las damos por sentadas y bueno en realidad no lo era en la actualidad se puede elegir parir en la casa es un tema hay distintos equipos que acompañan te hablo de parir con asistencia en casa vos podés parir incluso podés planificar parir en el hospital y no llegar eso te puede pasar en ese caso en ese caso si te pasa eso después vas a hospitalizarte es un tema porque a veces no te creen te maltratan un montón hace poquito nació una fotógrafa tuvo camino a la clínica en el peaje de la autopista del oeste en Ituzangó y cuando llegó a la clínica porque estaba yendo para allá la maltrataron un montón la separaron de su bebé bueno fue como un tema pero si vos planificás para ir en tu casa con asistencia hay equipos de parteres que acompañan algunos tienen obstetra otros tienen obstetra algunos tienen neonatólogo pediatra bueno distintos equipos si vos planificás para ir en casa y el parto se desencadena como la mayoría de las veces saludablemente no te tenés que hospitalizar si no lo deseás se supone que cuando planificás el parto en casa es porque estás también eligiendo quedarte pero si les interesa eso les aliento a que se contacten con equipos de parteres que hay hay varios bien perfecto lo último yo ya una forma de ubicar a las dulas a vos es a través de un teléfono un face o cómo tiene que hacer la gente a mí particularmente me encuentran en las redes en instagram en facebook a ver hay que decir victoria pero quiero decirlo si si perdón quería responder la victoria también quiero responder dentro de lo público no está la posibilidad de parir en casa en otros países existe la atención en casa como como parte de la de la política pública sanitaria pero no es el caso así que acá lo tenés que abonar particularmente como a las dulas también no no hay claro no no está de hecho está muy cuestionado está muy cuestionado el parto en casa porque parece que es un hippie que no tenés atención y cuando en realidad estás planificándolo con un equipo que está capacitado para o sea incluso para resolver emergencias y si los equipos creen que te tenés que trasladarte lo van a decir no se van a quedar en tu casa corriendo riesgo porque bueno además también se ponen en juego cosas de ellos o sea realmente es muy poco improvisado y son muy profesionales creo que ahí respondí y respondiéndote ahora vos victor a mí me encuentran en las redes May Dula en Instagram May Caprileona Dula en Facebook y ahí está también mi teléfono todo para quien quiera contactarme y después hay un montón que estamos en las redes así que para buscar dulas hay muchas estamos en Instagram en Facebook muy bueno gracias Victoria por comunicarte nos pasamos del tiempo pero vale la pena después vemos cómo dejamos en contacto volvemos a colgar la nota ponemos alguna data tuya para que la gente por cualquier cosa que quiera informarse saber incluso contratarte digo tengan la posibilidad de hacerlo yo te agradezco la verdad estos minutos porque me parece importantísimo y la verdad que no lo conocía no sabía que estaba así no tenía ni idea y claro estoy seguro que si yo no sabía un montón de gente tampoco entonces ahí me parece que está bueno no tenía ni idea bueno gracias 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 por permitirme contarles bueno gracias estamos en contacto chau chau nos vemos bueno para cerrar esto me parece que el último el último momento se lo vamos a dedicar a algo que a una noticia que salió ahora para que la encuentren en la semana mundial del parto respetado la diputada Cristina Álvarez Rodríguez del frente de todos digo por si queda alguna duda presentó un proyecto de ley para establecer procedimientos médicos para atender a mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal ¿sí? el objetivo es garantizar que reciban atención integral técnica y humanizada y que acompañe la elaboración del duelo me parece esto también me parece algo fundamental de hecho hay el mes de octubre es el que se le dedica especialmente a esto ¿no? y también me parece que que es para pensar lo que uno gesta la expectativa que uno se genera todo lo que viene a partir de esto y después que desemboque de esta manera te quema la cabeza lo que conocemos como el aborto espontáneo o sea lo que mal llamamos aborto espontáneo ahí podríamos intentar hablar con Cristina y que nos cuente de qué se trata el proyecto es mi jefa Cristina ¿en serio? Cristina la jefa de ella y por eso me reía yo no sabía bueno ahora yo voy a decir una cosa chiquita qué loco que tengamos que hacer leyes para lo que antes salía naturalmente a mí me sigue poniendo de la cabeza que la humanidad nace y es verdad que se ha mejorado mucho con los controles prenatrales y eso lo que se controló fue la muerte prematura de las madres antes las madres morían mucho en los partos antes estamos hablando periodo medieval antes de la modernidad y qué sé yo porque tiene que ver con la sepsi y demás ahora pasar de ahí a que el 90% de los partos sean por cesárea es una bestialidad no es necesario y eso es violencia porque una cesárea es una cirugía no es chiste es una cirugía se puede complicar como una operación se puede complicar después de operados en mi caso se complicó y terminé en terapia intensiva yo fui a París y terminé en terapia intensiva y me desperté dos días después o sea no es chiste es una operación con una anestesia donde te doy pan completo ¿viste? no es sencillo bueno ahí está Victoria opinando gracias Victoria por participar también y a todos los que están participando vamos